El día de hoy, miércoles 30, tenemos un tema muy, muy interesante que tiene que ver con los fundamentos del trauma y el cuidado informado del trauma. Un tema muy importante, no solamente en el ámbito profesional de la psicología, sino también para muchos profesionales que trabajan con este tema, ¿no? Operadores legales, trabajadores sociales y, bueno, en general al público. Y les damos la bienvenida y esperamos, pues, que este webinar cumpla con las expectativas de todos, ¿no? En primer lugar, quería darles la bienvenida. Este webinar está organizado por la Red Nacional de Atención en Situaciones de Violencia Estamos Contigo, que es una red de instituciones y profesionales que trabajan en situaciones de violencia, en atención de situaciones de violencia, y en todo el país. Entonces, es parte de una red, de una serie de webinars que estamos haciendo para justamente hablar de diversos temas que atingen a las instituciones que lo componen, ¿no? Vamos a hacer algunas consideraciones antes de comenzar con el webinar. En primer lugar, les pedimos, por favor, que mantengamos apagados los micrófonos, pero en la medida de lo posible que podamos encender la cámara. Esto ha pedido también del expositor que tenemos el día de hoy, a quien vamos a presentar en unos instantes, para que pueda haber una mayor interacción también en el transcurso del webinar, ¿no? Por otra parte, vamos a tener una ronda de preguntas al finalizar el webinar. Sin embargo, también en base a recomendaciones del expositor, él, pues nos dice que cuando ustedes quieran, puedan también emitir sus preguntas justamente para que exista esta dinámica, ¿no? Las preguntas se pueden realizar por vía escrita, o también pueden tal vez levantar la mano para poder expresar sus preguntas de forma hablada, ¿no? Sin nada más que decir, vamos a presentar a nuestro expositor. Gracias. 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 Entonces, entonces, los dejamos en muy buenas manos. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Jorge Alberto Paredes Oblitas. Muchas gracias, licenciado, le cedemos la palabra para comenzar con este webinar. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas para mí un gusto acceder a ustedes a través de la pantalla lastimosamente tenemos que acomodarnos creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho nos hemos acomodado a esta nueva forma de vivir, de transmitir y de por supuesto en este caso quiero recalcar que sí es una transmisión de conocimientos creo que el concepto de docente, el concepto de maestro y todo ello ya cambia y creo que solo nosotros somos transmisores de diferentes tipos de información así que como les había dicho nuestro querido colega Julio en la medida de las posibilidades les pido que encienden las cámaras vamos a tener una interacción y un webinar muy interactivo si se puede llamar así para que ustedes no tengan ningún tipo de dudas en la forma en que se va a trabajar durante este tiempo con este tema que es muy interesante que sobre todo lo trabajamos en Misión Internacional de Justicia con casos de violencia sexual agresiones sexuales a infantes, niños, niñas y adolescentes este concepto del cuidado informado del trauma no se limita como lo había dicho Julio al trabajo del psicólogo terapeuta, del psicólogo forense del psicólogo que interviene en casos de traumas más bien se puede abrir o es un paraguas para otras profesiones en las cuales podemos trabajar con víctimas y sobrevivientes de agresiones sexuales como un concepto de traumático tal vez a víctimas de violencia doméstica intrafamiliar o doméstica a niños, niñas o víctimas de maltrato infantil etcétera, etcétera donde nosotros podamos identificar algún tipo de trauma o proceso traumático o tal vez postraumático nos sirve también mucho para el trabajo que realizamos tanto a nivel de consultorio como en diferentes instituciones en las cuales vamos a trabajar y ha sido muy bien creo adquirido o que se yo adoptado a instancias como donde DNAs podría ser Slims y otras instituciones que trabajamos con víctimas de agresiones físicas, psicológicas y o sexuales entonces vamos a empezar un poquito a desarrollar este concepto con el cual muchos de nosotros como psicólogos trabajamos constantemente y que es el trauma entonces no sé si alguien quiere tal vez empezar a participar que entendemos por trauma ¿quién me puede decir algo respecto a qué entenderíamos por lo que es un evento traumático? ¿qué entendemos por trauma? tengo entendido que muchos acá trabajamos con con víctimas de diferente tipo de agresiones o víctimas de diferente tipo de violencia y así de hacia ellos ¿alguien puede decir algún concepto de trauma para que empecemos? ¿qué significa esta palabra? todos trabajamos con ella ¿hay alguien? sí, buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? ¿qué tal? saludar al facilitador por favor bueno, trauma relacionado a un evento ¿no? tal vez una amenaza algo que de alguna manera desestabiliza y desequilibra al ser humano ¿no? a la persona en este caso por un evento o un hecho que realmente le ha podido producir se cortó se cortó Cintia qué pena ah, perdón ahora ahora sí ahora sí creo que estoy ahora sí ahora sí decía ¿no? como un evento que de alguna manera ante el cual la persona ha sido expuesto un evento que de alguna manera ha sido amenazante ha desequilibrado emocionalmente a la persona y por lo cual por lo tanto le puede generar cierta angustia cierta ansiedad ¿no? perfecto muchas gracias un concepto muy muy acertado ¿no? entonces vamos a avanzar yo tengo aquí otra definición una definición tal vez más específica a lo que vamos a trabajar hoy como definición es verdaderamente un evento que puede ser uno o varios eventos ¿no? o cualquier circunstancia que pueda atravesar un individuo una persona que por supuesto nos va a afectar en diferentes niveles puede ser físicamente podemos tener una una caída y nos podemos con una fractura con un golpe tenemos un proceso traumático físico puede ser un trauma emocional afectivo emocional a nivel psíquico tenemos por supuesto a través de este de este evento o esta serie de eventos traumáticos porque puede ser que sea uno puede ser una serie de eventos traumáticos vamos a tener estos efectos adversos que duran y que afectan el funcionamiento del individuo en diferentes niveles del ser humano sabemos que somos seres biopsicosociales entonces este proceso traumático nos puede afectar en cualquier tipo de área a nivel físico psicológico e inclusive social en nuestra interacción entonces si es un evento o una serie de eventos ahora bien yo creo que ningún ser humano ha dejado de tener un proceso o un trauma en algún momento o un proceso traumático en algún momento el ser humano desde que nace ya está expuesto a diferentes traumas a los cuales va a tener que sobrellevar e ir construyendo factores tal vez resilientes que van a ir resolviendo el evento traumático es por eso que las resiliencias dentro del cuidado informado del trauma lo vamos a ver más adelante se vuelve muy importante en estos eventos traumáticos entonces como definición lo ha dicho muy bien Cintia es un evento o una serie de eventos que por supuesto van a desequilibrar desestabilizar y como nosotros queremos estar constantemente estables que es un que es un fin un objetivo creo del ser humano estar lo más estable posible entonces va a causar daño nos va a causar efectos adversos ok de todas maneras vamos a tener tipos de psicotraumatización si lo vamos a llamar así o de procesos traumáticos o trauma pero sobre todo a nivel de nuestra psique vamos a tener estos tipos de de trauma una primaria que es la que le ocurre directamente a la víctima le puse sobreviviente porque como les digo nosotros trabajamos mucho con lo que son sobrevivientes a las agresiones sexuales hemos avanzado creo un paso más allá de lo que es la víctima de agresión sexual porque el manejarla o tenerla o mantenerla como víctima a esta persona podría proceder en sus procesos de sanación curación restablecimiento etcétera entonces tratamos de darle un proceso un paso más adelante ya no es solo la víctima no es una víctima porque como les decía mantenerla en este proceso de victimización puede causarle más daño que digamos bien o bienestar a esta persona entonces tratamos de ver de trabajar con una sobreviviente a una agresión sexual alguien que sobrevive a un evento traumático como lo es por ejemplo una agresión sexual o un maltrato físico psicológico etcétera etcétera entonces por eso la aclaración de eso de sobreviviente tenemos otro tipo de traumatización o psicotraumatización secundaria es la que le ocurre al testigo puede ser directa e indirectamente y es decir a través de los es la persona que ve el evento traumático la persona que mira o escucha o está presente durante un evento traumático sabemos nosotros que en los eventos traumáticos a nivel de lo que significa una agresión sexual existen muy pocos o no existen tal vez testigos respecto a ello sin embargo podemos tener digamos a un niño o una niña que pueda ser testigo de un evento traumático esta persona será entonces enmarcada como una víctima de un evento traumático a nivel secundario a nivel terciario podemos ver que es indirecta y afecta a la familia y los amigos más cercanos aquí vamos a hablar sobre todo de las primeras líneas y se puede llamar así los primeros círculos en los cuales la víctima vive o sobrevive al evento traumático hablamos del papá de la mamá de los hermanos hermanas que es un primer círculo que vamos a tener respecto a la víctima y el evento traumático luego vamos a ir abriendo los demás círculos a su alrededor como son los tíos las tías los maestros los amigos etcétera dependiendo de la cercanía pueden ser parte o pueden ser también víctimas de la psicotraumatización a nivel terciario y por supuesto en el cual tal vez nosotros nos vamos a enmarcar vamos a estar en una traumatización vital ¿no? es un cambio físico psicológico social y por qué no espiritual no deseado de alguien comprometido con ayuda de las personas que han sido lesionadas o que sufren un evento traumático en este nos circunscribimos nosotros los profesionales que trabajamos directamente con eventos o con procesos traumáticos ¿no? también están policías médicos trabajadoras sociales etcétera quienes están en esta línea donde el impacto del trauma por la acumulación de tensión por la acumulación del estrés de la misma víctima pueden afectarnos a nosotros y por qué no identificarnos muchas veces en muchos casos un ejemplo claro es cuando atendemos a una víctima de agresión sexual es una niña de 10 años y yo tengo una niña de 10 años en la casa la dejaron con el tío al cuidado del tío y yo la dejo a mi niña al cuidado de mi tío o del tío de ella perdón entonces ¿qué es lo que hacemos? nos identificamos y por supuesto esta traumatización vicaria se va a referir a cómo nos afectan a los profesionales en primera línea que atendemos y trabajamos en los eventos traumáticos de nuestras víctimas a las que atendemos tenemos varios tipos de ejemplos estos son los más recurrentes los que podemos tener más ya les había dicho que el ser humano está constantemente sujeto a eventos traumáticos y va a depender de cómo es su construcción va a depender de cómo maneja o ha construido sus factores para que no sean tan graves los desastres naturales por ejemplo en esta imagen que ven en desastres naturales vamos a poder ver en algún momento víctimas pero también si se dan cuenta alrededor de este evento traumático existen personas que van a intervenir en estos desastres naturales que pueden sufrir en algún momento una psicotraumatización a nivel vicaria ese es un ejemplo muy claro de las personas que hacen la intervención de emergencia como es el salvataje como es bomberos como es que se yo todos los que intervienen en esto entonces van a estar sujetos a eventos traumáticos el secuestro que gracias a dios en nuestro país no es tan tan latente como en otros países como México por ejemplo donde o Colombia que ha habido un tiempo que era muy fuerte el secuestro en Colombia donde si se da y no solamente va a ser por supuesto alrededor de la víctima quienes van a sufrir este proceso de traumatización el abuso sexual al igual que en el secuestro no solamente es la víctima sino también la primera línea que puede sufrir un que se llama un evento traumático a nivel terciario y así tenemos el maltrato físico donde también podemos ver aquí al niño si es golpeado uno el otro es testigo y viceversa los accidentes viales los cuales si en algún momento hemos sido parte nosotros vamos a identificar un poco más adelante detonantes que nos van a recordar al evento traumático que lo vamos a trabajar también en lo que es el cuidado informado del trauma las pandillas y por supuesto los eventos en los cuales nosotros estamos sujetos y frente a frente a un victimario y donde nosotros podríamos ser víctimas a nivel de una traumatización muy fuerte tal vez no mucho a nivel de pandillas pero sí en nuestro caso en el caso de Bolivia de La Paz que se yo a nivel de lo que son robos directos con el contacto físico de las personas cuando nos roban un celular nos quitan de la mano una billetera o alguna cosa de valor podemos tener esto entonces son algunos ejemplos en los cuales tenemos intervinientes en diferentes niveles respecto al trauma y en los cuales muchos de nosotros vamos a estar implicados directa indirectamente a nivel primario secundario terciario y en muchos de nuestros casos que intervendimos a nivel vicario inclusive respecto al trauma bueno por supuesto el trauma va a tener diferentes tipos de respuesta ¿no? y en estas en estas imágenes he puesto algunos también que son los más recurrentes y que sin embargo no solamente se da uno de ellos ¿no? podemos tener por ejemplo como una respuesta emocional muy común ante el trauma el miedo la ansiedad el dolor la culpa la vergüenza el aislamiento pero muchos de estos tal vez no van a venir solos el miedo puede venir con ansiedad y con dolor y con culpa dependiendo del elemento traumático puede venir el miedo con vergüenza el miedo con culpa sobre todo en casos de agresiones sexuales donde la víctima va a sentir aparte de miedo y la ansiedad va a sentir sobre todo culpa y vergüenza y por supuesto como un efecto ante esas expuestas el aislamiento el dolor la ansiedad entonces si se dan cuenta enmarcamos muchas muchas reacciones muchas respuestas en lo que significa el evento traumático ¿y por qué hablamos de esto? porque más adelante en la intervención que hagamos vamos a tener que estar muy claros que estamos cuando atendemos a una víctima de agresión física psicológica sexual cuando atendemos a una víctima de un trauma de un evento traumático tenemos que estar muy conscientes de que vamos a atender a una persona que tiene estas características que tiene estas respuestas emocionales sino una, dos o tres de estas características tal vez estas y más aún todavía respecto a lo que significa el evento traumático al cual ha sido sometida o ha sido tal vez que se yo dañada en su integridad física emocional por supuesto que estas respuestas van a tener efectos en las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar una de ellas es la identidad les voy a dar muchos ejemplos de violencia sexual porque ahora estoy trabajando mucho en violencia sexual pero también en niños niñas adolescentes víctimas de agresiones sexuales y por qué no en mujeres que son víctimas de agresiones sexuales víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica vamos a tener estos efectos del trauma a nivel inmediato o también a nivel postraumático ¿no? efectos como la identidad hay un trastorno de identidad muchas veces que puede considerarse un trastorno cuando a través del evento traumático podemos generar una doble personalidad una triple personalidad donde nosotros como profesionales sabemos que podemos bloquear nuestra vida misma para construir una nueva en función o en rechazo o como un mecanismo de defensa para que nosotros no suframos lo que está sufriendo nuestra primera identidad ¿no? entonces sin embargo a un nivel un poquito más bajo vamos a ver ese cuestionamiento de que vamos a preguntarnos si somos malos soy mala como persona por eso me ocurrió esto soy mala como persona por eso se aprovecharon de mí por eso me lastimaron o por eso me ocurrió esto existe un problema en la identidad ¿no? va a haber un problema por supuesto de confianza una víctima de agresión cualquiera sea que ha sufrido un evento traumático por supuesto va a empezar a desconfiar de las personas y sobre todo en lo que significa las agresiones sexuales va a haber una ruptura mucho más grande con la confianza y mucho más grande aún cuando el agresor es muy cercano a la familia y que lastimosamente lo es en un 90% de los casos el agresor es conocido o es parte incluso de la familia misma nosotros a diario vamos a ver en nuestras noticias lastimosamente que el agresor es el padre el hermano el hermanazo el tío alguien allegado y cercano a la víctima quien ha vulnerado este nivel de confianza que tenía ella y que ha aprovechado tal vez eso para lograr cometer un acto de agresión o de violencia sexual o cualquier tipo de violencia vamos a ver también respecto a uno de los efectos a esta visión del mundo negativa cuando vamos a ver un mundo inseguro donde si como les repito y creo que es un gran ejemplo este que cuando tenemos al victimario al agresor muy cerca esta visión del mundo es mucho más fuerte en función de inseguridad que va a presentar en el entorno de la víctima que ha sido traumatizado o que ha sido parte de este evento traumático por supuesto esto no se va a limitar como lo había dicho a la víctima directa a la víctima primaria también a sus entornos inmediatos como son su familia entonces esta visión del mundo es muy de inseguridad de rechazo de cuestionamiento a la seguridad que tiene inclusive alrededor esta víctima o esta persona que ha sufrido el evento traumático y por supuesto porque no afecta nuestra espiritualidad nos hace preguntar o hará preguntar a la víctima donde estaba Dios mientras más fe mientras más sujeta estas reglas si podemos llamarlas digamos espirituales más va a ser el cuestionamiento ¿no? va a haber un cuestionamiento a su espiritualidad mucho muy grande ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué se permitió esto conmigo? ese cuestionamiento va a influir muchísimo y va a ser un efecto del evento del proceso traumático en el cual esta víctima ha ingresado o ha sido parte ya de este proceso el cual estamos demarcando y todo esto yo les voy diciendo como solo parte de porque podemos tener cuestionamientos mucho más grandes a nivel inclusive de los constructos sociales en los cuales nos manejamos ¿no? la espiritualidad puede ser una pero también podemos que se yo dudar de las leyes dudar de la policía de la seguridad física que nos deben brindar dudar de nuestra propia familia ¿por qué no me cuidaron? ¿por qué no me atendieron? ¿por qué no estuvieron conmigo en ese momento? por supuesto son ejemplos que nos ayudan a integrar tal vez el concepto de cómo esta persona que ha tenido un evento traumático puede llegar donde nosotros y qué nosotros podríamos hacer con el cuidado informado del trauma a nivel a nivel de lo que significa niñez esta pirámide me gusta utilizarla porque nos va a mostrar cómo puede este evento traumático ir subiendo de tono y llegar inclusive a la propia muerte de la víctima respecto al evento mismo del que fue víctima ¿no? si vamos a tener en la parte baja la experiencia adversa que puede ser en la niñez o adolescencia ¿no? con una aclaración le puse niñez porque cuando trabajamos con víctimas de agresiones sexuales muchas veces cuando son niños indefensos y entienden que han sido víctimas de una agresión sexual y no ha sido resuelto esto no ha sido entendido atendido sanado curado qué sé yo como queramos llamarlo este evento traumático va creciendo va aumentando entonces tenemos muchas veces a sobrevivientes de agresiones sexuales víctimas que luego son sobrevivientes han logrado procesos de sobrevivir al evento que después de 10 15 años cuando ya son capaces de autodefenderse de lograr unas construcciones de defensa mucho más fuerte a su entorno a su alrededor es cuando denuncian y no necesariamente cuando eran niños sin embargo esta experiencia adversa en la niñez va a hacer y va a lograr un impedimento en el desarrollo emocional cognitivo por supuesto dependiendo como se atienda dependiendo como les digo de factores decidientes que se tenga y en el nivel en el cual se encuentra este niño niña o adolescente la adopción de comportamientos que ponen en riesgo su salud es una siguiente etapa en la cual pueden ser ambos extremos en la adopción de estos comportamientos podemos encontrar a víctimas de agresiones físicas psicológicas y sexuales sobre todo en sexuales víctimas que se van a encerrar en sí mismas aislarse del mundo tratar de alejarse de todos porque ha habido una ruptura ha habido una desconexión de confianza de seguridad de que se han transgredido los niveles de seguridad más íntimos como es su sexualidad y se aislará esa es una reacción que podemos tener muy común pero hay el otro extremo donde no hay un aislamiento al contrario hay una sobre erotización en sus conductas en su comportamiento donde la sexualidad sobre todo las relaciones sexuales coitales se vuelven parte de su dinámica ahora ya no hay nada que cuidar ya no tiene que cuidarse ya no ya fue víctima de una agresión sexual ya no hay nada por qué cuidarse así que arriesga mucho más se dan sobre todo en adolescentes cuando son víctimas en la adolescencia y después tratan de sobrellevar esto en sus mismos círculos en los cuales se manejan a nivel de de sus pares luego de esto podremos encontrar una enfermedad incapacidad y problemas sociales por supuesto porque vamos a ir dependiendo la reacción que tenga esta víctima del proceso traumático vamos a ir poniendo como barreras vamos a ir como poniendo formas de cuidarse excesivamente tal vez que les digo muy demasiado cuidado demasiado cuidado en las conductas que queremos tener entonces vamos a tener angustia depresión aislamiento como parte de estas incapacidades las interacciones sociales se van a ir limitando mucho se van a ir frenando sobre todo de confianza sobre todo de confiar en el mundo en las personas que lo den y por qué no en la familia misma y lastimosamente en algunos casos podrá llegar una muerte temprana a nivel de adolescencia por ejemplo donde no se soporta la culpa la vergüenza no se trabaja a tiempo entonces qué es lo que pasa esta persona va a ir creciendo como lo muestra la pirámide en todos los problemas que tenga a causa de la experiencia adversa a causa del evento traumático que puede llegar inclusive a una muerte temprana esto más o menos es un enfoque de lo que es un evento traumático esto más o menos nos muestra lo que es una víctima de un trauma de una agresión física psicológica sexual donde podemos ver víctimas de agresiones físicas donde la agresión cuando hay una agresión física sabemos que siempre hay una agresión sexual pero también podemos ver en víctimas de agresiones psicológicas donde no necesariamente hay una agresión física que puede ser solamente y netamente la agresión psicológica y es ahí donde muchas veces nos requieren a los psicólogos forenses sobre todo para delimitar el tipo de daño que se tiene esta persona y lo subjetivo volver objetivo respecto al daño que tiene la víctima en un evento traumático y por supuesto en una las víctimas de agresión sexual tendrán pues una connotación muy alta a nivel físico y también psicológico en el proceso traumático del cual han sido víctimas hasta aquí hay alguna pregunta perdón se está escuchando bien ya les he dicho no me gusta mucho la pantalla porque parecería que hablo solo y solamente veo algunos dos todo está bien escucha bien escucha bien muchas gracias tenemos alguna pregunta hasta acá de lo que es el trauma y ya lo hemos identificado creo que plenamente sí bueno no sé si alguno de los de los participantes tiene algún alguna pregunta que quiera hacer así presencialmente podría habilitar su micrófono y hacer la pregunta en este momento mientras tanto hay dos preguntas que se han planteado en el chat y se las voy a pasar al expositor uno es de Claudia Altamirano que nos dice ¿cuáles son los criterios diferenciadores entre los efectos del trauma a diferencia del síndrome de estrés postraumático? me repites por favor ya no le he entendido a la Claudia ¿cómo estás Claudita? buenas tardes sí a ver lo que ella dice es ¿cuáles son los criterios diferenciadores entre los efectos del trauma a diferencia del síndrome de estrés postraumático? yo creo que sobre todo es el tiempo el momento que hablamos del trauma sobre todo en el momento en que se dé el trauma va a tener características específicas respecto a las reacciones que tengamos en cambio en un proceso de estrés postraumático va a ser el tiempo quien nos va a ir generando diferentes características en el trauma entonces yo creo que si atendemos bien durante el evento traumático no va a haber tanto daño si se puede llamar así en esta víctima en el proceso sin embargo cuando ya se convierte en un trastorno de estrés postraumático se van a ir generando diferentes características en las cuales ya va a ser más difícil la intervención desde la identificación por supuesto de qué efectos vamos a tener hasta el tratamiento que podamos tener en un proceso tal vez psicoterapéutico entonces yo creo que este elemento es diferencial los investigadores se van a dar más bien en función del tiempo que tengamos en la atención del evento traumático entonces claro por supuesto no me animaría a detallar uno por uno más ansiedad menos ansiedad que se yo no pero claro que si podemos llegar a procesos patológicos en función del tiempo en el cual nosotros podamos intervenir en este proceso perfecto hay otra pregunta de la participante Tania que dice el síndrome de Estocolmo doméstico es parte del trauma yo yo creo que el síndrome de Estocolmo sobre todo y también aquí miren si se dan cuenta estamos vamos a relacionar mucho el tiempo en el cual nosotros estamos trabajando y cómo intervenimos el síndrome de Estocolmo se puede dar también de acuerdo o como les digo de acuerdo al tiempo que ocurra el evento traumático si tenemos a una víctima por ejemplo a nivel doméstico de violencia intrafamiliar quien ha adquirido y ocurre mucho a nivel cultural lastimosamente ocurre muchísimo el síndrome de Estocolmo porque conocemos y atendemos y hemos logrado identificar muchas veces a mujeres que van a defender al agresor se da mucho en nuestra cultura el clásico me pega porque me quiere yo lo llamaría un síndrome de Estocolmo ¿por qué? porque estamos identificándonos con el agresor porque estamos siendo parte de la agresión como nuestra dinámica relacional y funcional en la cual nosotros vivimos inclusive como parte de eso es más ahí me animo a decir que hay víctimas de agresiones sexuales agresiones físicas agresiones psicológicas a nivel de lo que es doméstico más que todo intrafamilia porque más que doméstico porque en intrafamiliar en la violencia intrafamiliar se vive con el agresor es que se vuelve parte de su vida parte de su funcionalidad el momento que no tiene la agresión inclusive cotidiana que se puede tener hay cuestionamientos a su relación hay cuestionamientos a su funcionalidad como pareja no sé si me explico es una especie de acostumbramiento o acomodamiento a lo que significa la agresión y podría llamarse un síndrome de estocolmo ¿verdad? entonces yo creo que hay que tomar con pinza cada uno y todos los casos y por eso vamos a ver ahorita si me permiten cómo vamos a trabajar con el cuidado informado del trauma respecto a la atención individualizada y personalizada y personalizada que vamos a hacer entonces gracias por las preguntas vamos a ir avanzando un poquito para que y nos va a ayudar a esto lo que es el cuidado informado del trauma responder también ello ¿no? primero este el objetivo de trabajo que tenemos con el cuidado informado del trauma sobre todo es fortalecer el conocimiento de las víctimas y también de nosotros respecto a las víctimas que vamos a atender ¿no? y brindar herramientas prácticas que faciliten la interacción con los sobrevivientes del trauma es decir no solamente no es una cuestión de involucrarse en el problema pero sí ser muy empáticos con las personas con las que vamos a trabajar habiendo conocido qué es el trauma cómo se presenta cuáles son las características connotaciones vamos a ver que nuestra intervención es mucho muy importante en función de la atención del proceso traumático ¿no? la interacción con sobrevivientes de trauma de una manera que sea sensible a sus experiencias pasadas a su funcionamiento presente y al mismo tiempo apoyando su recuperación yo creo que en este cuadrito que les he tratado de marcar aquí después de sufrido el trauma nosotros si vamos a trabajar en este presente tenemos que conocer parte del pasado en función del evento traumático no estoy haciendo tal vez no estoy queriendo decir digamos un proceso muy largo de conocer muy psicoanalítico muy de llegar a niveles muy lejos del trauma sin embargo debemos conocer qué es lo que ocurre en el evento traumático cómo reacciona la persona y cómo está en ese presente para ver cómo trabajamos para su futuro que ese realmente es el trabajo a nivel psicológico que nosotros hacemos en nuestros proyectos de intervención clínica sobre todo a nivel psicoterapéutico tratamos de saber el pasado para entender su presente y proyectar un futuro con diferentes técnicas ya veremos nosotros cognitivo-conductual intervención sistémica terapia breve etcétera etcétera pero lo que hacemos sobre todo es entender ese es nuestro objetivo debemos entender a esta persona que atendemos como un individuo diferente al otro que vino una hora antes al consultorio diferente al que vino a la persona que atendimos antes en las defensorías en los eslíneos o donde estemos el evento traumático puede ser muy parecido puede ser igual puede ser el mismo victimar inclusive pero la recepción la percepción de la víctima en el evento traumático será siempre diferente y tendremos que atenderla de diferente manera entonces pero el objetivo en lo que es el cuidado informado del trauma es fortalecer ese conocimiento con las herramientas que nosotros podamos tener en función de lo que construyamos respecto al cuidado informado del trauma quiero aclararles que este este cuidado informado del trauma se refiere solamente a un enfoque y solamente lo digo con una que se yo para minimizar un poco esto de que es una teoría que es una intervención clínica que es un es un proceso terapéutico que no lo es no es un proceso terapéutico no estamos hablando de un proyecto terapéutico de intervención hablamos de un enfoque de un enfoque que nos sirve para interactuar con la víctima del evento traumático no en lo cual todos nosotros en diferentes niveles estamos presentes y sobre todo los psicólogos psicólogas trabajadoras sociales les había dicho policía gente que interviene de manera directa en el trauma en diferentes niveles por supuesto no pero les aclaro nuevamente que este no es un tipo de terapia clínica o un tipo de intervención que se pueda que se pueda usar a nivel de proyecto terapéutico de rehabilitación o de inserción no pero nos ayuda a como un enfoque a entender y atender a la víctima sobre todo y muchas veces inmediatamente después del evento traumático entonces aclarado esto vamos a ir viendo un poquitito más lo que es este cuidado informado del trauma decíamos que es más bien un marco de referencia sobre como nosotros que somos proveedores de servicios en diferentes niveles podemos relacionar efectivamente nos podemos relacionar con los sobrevivientes con las víctimas de las agresiones sexuales físicas o psicológicas nos relacionamos con ellas sin llegar a involucrarnos con ellas que ustedes como profesionales saben que hay una línea delgada que debemos ser permeables en algún momento y ser impermeables en otro momento para brindar la ayuda necesaria ¿no? se trata lo repito simplemente de comprender las experiencias de los sobrevivientes de modo que podamos relacionarlos con ellos de una forma sobre todo sensitiva y que ayuden su recuperación y que nosotros seamos parte de la identificación de lo que significa para esa persona recuperarse rehabilitarse de insertarse sobre todo a mí me gusta mucho más el proceso de deconstrucción que pueda tener sobre todo después de la de la de la victimización hablamos de una persona que sobrevive es una sobreviviente a la agresión al proceso traumático pero sobre todo nosotros ya en un nivel más profundo tendríamos que trabajar en procesos de deconstrucción personal el cuidado el cuidado informado del trauma les había dicho es un enfoque basado en la evidencia que busca apoyar a sobrevivientes del trauma en su camino a su recuperación y crecimiento acompañamos hacemos un proceso pero para hacer este proceso de acompañar que son además procesos cortos no estamos hablando de un proceso terapéutico nosotros debemos brindarles sobre todo los espacios seguros respetar su dignidad como seres humanos y lo he puesto he puesto todo esto acá para que lo recordemos no no es la intención digamos que no lo hacen sino que recordemos lo que nos está ocurriendo lo que hacemos nosotros porque porque no podemos llegar a procesos de desensibilizarnos con las mismas víctimas pacientes personas sobrevivientes o como quieran llamarse a quienes atendemos entonces brindamos un espacio seguro respetamos su dignidad como seres humanos reforzamos sus fortalezas internas para ellos identificamos sus fortalezas internas muy importante entonces se va a volver las entrevistas que tengamos con ellos las interacciones que tengamos con ellos para identificar y encontrar estas fortalezas que tienen ¿no? por supuesto empoderándolas y con conexiones significativas quiero recalcar que hay que tener mucho cuidado con este proceso esta palabra de empoderar a las personas yo mismo cuestiono mucho de esto del empoderamiento porque no creo que nadie pueda o deba darle poder a las personas empoderamiento viene de dar poder y nosotros no deberíamos dar poder tal vez la palabra más más adecuada sería un apoderamiento que la persona identifique sus factores desilientes que la persona identifique cómo y qué le sirve a ella a nivel familiar cultural social laboral educativo etcétera que sea capaz de identificar esa persona sus factores desilientes para poder en base a sus propios factores desilientes deconstruirse como persona en función del trauma sufrido entonces tal vez no las empoderamos tal vez las apoderamos les enseñamos a que sean dueñas de los poderes que tienen dentro de ellas en sus procesos de recuperación con conexiones significativas habíamos hablado hablamos de que cuando hay un proceso traumático en muchos de los casos en un alto porcentaje de los casos hay una desconexión y nuestro trabajo será reconectar a estas personas en diferentes niveles lo vamos a ver un poquito más adelante pero estas conexiones significativas para la persona no para nosotros y ni siquiera digamos para me animo a decir tal vez voy a tener problemas pero ni siquiera para los procesos legales a los cuales tenga que someterse alguna víctima sino a las conexiones significativas que ella tenga y ella quiera mientras por supuesto que se es consciente del impacto que tenga duradero sobre todo duradero del impacto traumático que tenga y como afecta por supuesto en su vida porque eso también es un factor de análisis muy importante para ver cómo nosotros coadyuvamos en esta recuperación sanación de rehabilitación no sé el cuidado informado del trauma entonces para ir resumiendo un poco se refiere a la manera en que organizaciones y proveedores de servicios que trabajamos con eventos traumáticos con personas víctimas de trauma con personas que han sufrido un evento y un proceso traumático respondemos a estas necesidades que tenga la sobreviviente o el sobreviviente no es una intervención clínica es una más bien es una relación diaria que nos ayuda a reencontrarnos con nosotros como personas y tal vez reconocernos como tales como personas intervinientes con nuestras que se yo falencias con nuestras debilidades con nuestras emociones muchos de nosotros estudiamos muchísimo lo que es la psicología el comportamiento tenemos el diplomado tenemos la maestría tenemos el doctor etcétera y en algún momento se nos pierde esta manera de ser una forma de ser en la cual nosotros atrapemos a esta víctima en un ambiente seguro para ella respetando lo que ella quiere respetando lo que nos dice que quiere hacer y por supuesto vamos a tratar de buscar la revictimización en este proceso en este en este trabajo con esta víctima en el proceso traumático en el cual está inmersa esto de la revictimización hay que tener mucho cuidado porque sobre todo en lo que significa en procesos judiciales donde existen nuestros colegas abogados se utiliza mucho esto de no se debe revictimizar a las a las víctimas no se debe retraumatizar muchas veces utilizadas esas palabras no es por eso que he puesto esto respecto a que la revictimización la victimización secundaria o doble victimización como queramos llamarla es un proceso en el cual se produce un sufrimiento añadido por personas o instituciones que prestamos servicios ¿no? en diferentes tipos de ámbitos ¿no? pero al momento de investigar al momento de intervenir al momento en el cual nosotros estamos haciendo nuestro trabajo no hacemos el trabajo adecuado no vamos con los instrumentos y herramientas adecuadas por lo cual nosotros podemos ser muy propensos a revictimizar a una víctima a retraumatizar a una persona entonces no es cierto y hace un par de días discutí en una charla que teníamos con un abogado que decía pero si el psicólogo entrevista una, dos o tres veces está revictimizando no nos olvidaremos que la revictimización es hacer mal ese trabajo el psicólogo debe intervenir debe plantear hacer realizar cuestionar entrevistar plantear pruebas etcétera las veces que consideren necesarios en función de lograr el objetivo con el cuidado por supuesto que tenemos de la víctima lo puede hacer porque ese es nuestro trabajo no somos adivinos no vamos a adivinar lo que está ocurriendo con esa persona tenemos que intervenir cuando lo hacemos con instrumentos inadecuados con ambientes inadecuados con conductas inadecuadas esa es la revictimización a la cual nosotros podemos estar sometiendo a esta víctima primaria en algún momento o en cualquier nivel entonces de aclaración solamente esto bueno a lo largo del entrenamiento los contenidos se facilitan a partir de los siguientes principios el cuidado informado del trauma tiene estos principios básicos primero hablamos de la recuperación del trauma que va a comenzar a partir de las relaciones es decir el trauma como les había dicho hace un momento implica una pérdida de la conexión cuando tenemos un evento traumático tenemos se nos desorganiza todo no a cualquier nivel si nos metemos directamente al nivel psicológico a nivel de lo que es un evento traumático a nivel psicológico vamos a tener una desorganización completa dentro de nosotros entonces para recuperar lo que más bien trabaja todo el cuidado informado del trauma es que nosotros debemos empezar a trabajar nuestras relaciones con la víctima con la persona que está viviendo el evento traumático no nos olvidemos que hay una desconexión el primer paso es volver a conectarnos con esa persona tanto como profesionales como personas o como personas si esperen un segundito quitar este fondo azul que se está que se está viendo un segundito por favor entonces lo que lo que hacemos es en esta primera tal vez en este primer principio que tenemos es recuperar a partir de nuestras relaciones vamos a recuperar a la persona a través de nuestras relaciones interpersonales sobre todo podemos ser muy doctores muy licenciados muy muy diplomados muy etcétera etcétera pero debemos recuperar a la persona en un trabajo de persona a persona hemos hablado del evento traumático y he tratado de ser enfático en lo que le pasa a la víctima de agresión física psicológica sexual o víctima de un evento traumático porque realmente viene donde nosotros como un precipitante o sea no ha venido a la primera vez que la han golpeado que la han agredido no ha venido a la primera vez a no ser que haya sido un evento traumático muy fuerte de muy alta violencia en procesos por ejemplo de violencia intrafamiliar la mujer que viene a hacer la denuncia o que se encuentra con nosotros o que pide ayuda o que llega al psicólogo o psicóloga ha tenido un previo una secuencia ¿no? de maltrato tras maltrato tras maltrato de violencia etcétera etcétera digamos en un precipitante donde ya no puede más primero ha ido donde los padrinos donde la madrina donde el papá la mamá el suegro la suegra ha llegado a otros niveles del tío de la persona que conoce que más que se yo de la acción afectiva tiene con ella y es lo último para ella tal vez muchas veces es lo último que llega a la denuncia o ha sido muy fuerte el evento traumático que la policía se entera el vecino se entera hay una denuncia y el vecino llega donde nosotros entonces debemos nosotros recuperar hacer esta recuperación del trauma a partir de las relaciones que tengamos una una segunda cosa que nos muestra un segundo tal vez principio que nos muestra es reconocer que todo comportamiento tiene un significado y para ello nosotros los psicólogos tenemos que ser muy hábiles muy ágiles para identificar esto ¿no? nosotros en realidad trabajamos ¿no? reconociendo en el comportamiento y dándole significado a su comportamiento a nivel de los psicólogos deberíamos ser y expertos en todo ello las personas hacen lo que necesitan para manejar sus vidas las mismas buscan sobrevivir de la mejor manera al evento traumático lo que va a ocurrir es dependiendo por supuesto como les había mencionado del tiempo del evento de la frecuencia que se tiene de la intensidad que se tiene en el evento traumático esta persona va a ir creando diferentes comportamientos que la van a ayudar a tal vez sobrevivir a las agresiones que se tienen en el ejemplo de agresiones sexuales es una es una continua es una es una constante en la cual esta persona se ve tal vez más que involucrada siendo parte es una constante de mucho tiempo sobre todo en la cual primero ha sido tal vez esta seducida hasta obligada pero ha sido un proceso y que estos este comportamiento que tiene de aislamiento de sobre erotización habría que tener la que muy 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 identificada para que nosotros le demos un significado cuando estamos informados sobre el trauma no estaremos satisfechos con solamente manejar el trauma a eso se refiere necesitamos entender la razón de ese comportamiento porque eso nos va a ayudar a abordar específicamente lo que le está ocurriendo a esta persona y nos va a ayudar a brindar la atención efectiva porque nosotros vamos a poder y tendríamos que saber cómo y en qué área vamos nosotros a trabajar con esta víctima de de cualquier tipo de agresión o del evento traumático este cuidado informado del trauma también nos va a ayudar a comprender los síntomas como formas de adaptación estos síntomas muchas veces se van a volver la estrategia de supervivencia de la persona que ha sufrido el evento traumático el ejemplo el ejemplo claro tal vez más más físico es esto que cuando tenemos frío nuestro cuerpo tiembla para mantenerse caliente nos hace frío y empezamos a temblar para que tratemos de mantenernos calientes a eso más o menos se refiere con el evento traumático como estos síntomas se van a volver formas de adaptación la persona se va a ir adaptando como lo hemos hecho tal vez con la pandemia que es el más claro ejemplo de un evento traumático que hemos tenido todos de una desestructuración de un desequilibrio que nos ha causado esto nos ha cambiado la vida y nos vamos a ir nosotros acomodando poco a poco nos vamos a ir habituando el ser humano es un ser de hábito nos vamos a ir habituando ahora esta manera inclusive de pasar las clases ¿no? algunos van a pasar las clases en un sillón especial en una mesa especial en no sé en cualquier lugar donde se van a sentir más cómodos cosa que antes no podíamos hacer antes teníamos que estar sentado en una silla muy dura y durante una hora y media atender al expositor al docente etc. nos vamos acomodando reacomodando y a eso se refiere cuando un sobreviviente se siente inseguro el mismo puede reaccionar de manera defensiva o violentamente va a reaccionar de diferentes maneras ¿no? las personas vamos a reaccionar en función de cómo hemos sido construidos y cómo nuestros factores desilientes pueden reaccionar ante los eventos traumáticos que podamos sufrir un cuarto principio es buscar el confort del sobreviviente y no el control del mismo en muchas bueno no quiero decir profesiones pero muchos profesionales en área de intervención directa con eventos traumáticos buscan controlar buscan controlar al nivel de decir ya calmate tranquila quédate quieta ¿no? ya deja de llorar ese tipo de control digamos sobre el evento traumático es lo que en lo que no deberíamos incurrir nosotros ¿no? el trauma involucra una pérdida total de control hay un desequilibrio total cuando buscamos controlar a los sobrevivientes del trauma esto puede detonar innecesariamente los recuerdos traumáticos o se pueden volver hasta detonantes respecto al trauma ¿no? es decir si a una tenemos una víctima de agresión física psicológica imagínense una niña que el papá le pega le grita la golpea la maltrata llega donde nosotros y nosotros le decimos ya siente seca o siéntate y tranquila o deja de llorar tal vez estamos rememorando tal vez estamos volviendo a revictimizar inclusive a esa persona porque viene de un evento traumático así entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer? nosotros tratamos de lograr el confort de esta persona ¿no? buscar en la sobreviviente el mejor abordaje creo que es el control podemos tener diferentes técnicas ¿no? tener el vaso de agua cerca de nosotros tener unos dulces si estamos en defensoría tener que se yo algo para hacer un break hacer un corte a lo que está ocurriendo en el contar nuevamente tal vez el evento pues ya tranquila veamos como más confortable puede estar le hace frío no le hace frío le hace calor tiene sed tiene hambre que sí tratar de buscar el confort de la víctima y por supuesto vamos a tratar en función de que ya tenemos a la víctima el evento traumático construir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades ¿qué hemos hecho durante este tiempo? en la entrevista ¿qué hemos hecho durante este tiempo? en la intervención que hemos tenido brindándole confort y todo ello tratar de identificar en sus signos en sus síntomas en sus reacciones tratar de identificar las fortalezas y las debilidades y por supuesto trabajar en función de sus fortalezas y no en función de sus debilidades ¿no? vamos a decir entonces que reconocemos que todas las personas tienen fortalezas algunas menos que otras algunas diferentes que las otras bueno todos diferentes que las otras sobre las cuales podemos construir como proveedores de servicios en nuestro trabajo identificar estas fortalezas y ayudar a los sobrevivientes a valerse de ellas para su recuperación va a ser una de las de los principios que tenemos como la intervención con el cuidado informado del trabajo entonces ¿qué vamos a hacer? tratar de buscar sus factores decilientes y trabajar en función de ellos no nos sirve de nada el prejuicio o el estereotipo pero no deberías salir tan tarde pero deberías vestirte mejor no deberías haber consumido bebidas alcohólicas no deberías haber hecho esto tu comportamiento no era el bueno no era el mejor no era etc entonces ¿qué hacemos? sabemos que existen esas conductas inclusive que son diferentes a lo cotidiano por no decir inconductas o qué sé yo pero identificamos factores decilientes es buena estudiante pero se lleva mal con la familia entonces trabajamos con ese concepto de buena estudiante le decimos pero vos vas a seguir adelante con tus estudios tienes que seguir adelante no voy a trabajar en lo que es violencia intrafamiliar en sus relaciones intrafamiliares a nivel de lo que es la violencia voy a tratar de trabajar en función de factores decilientes ¿sí? entonces estos son los principios que quería compartir con ustedes y aquí lo tenemos un poquito más en un esquema donde vemos aquí en este candado vamos a ver a la víctima que tiene un cierre completo respecto a la interacción que pueda tener con cualquier tipo de persona y no solamente estamos hablando con nosotros ¿no? que nosotros entre comillas somos los profesionales de área y que tendríamos que tener las capacidades las habilidades la experiencia qué sé yo todo lo que nos conlleve abrir a esta persona así y con con todo lo que nosotros podamos tener a nivel de instrumentos pero con estos principios del cuidado informatorio lo primero que tratamos de hacer tal vez es brindar esa seguridad esa conexión que ha habido física y psicológica ¿por qué no? ¿no? ahora por supuesto no sé qué dirán los demás colegas pero en mi caso yo estoy en muy desacuerdo de digamos las aproximaciones físicas ¿no? te daré un abrazo para que te sientas bien y mucho más con víctimas de agresiones sexuales mucho más si yo soy hombre y la víctima es mujer o sea muchísimo cuidado con este tipo de brindar seguridad a nivel físico que tal vez habría que tener mucho cuidado ni siquiera en procesos largos terapéuticos he visto que las pacientes porque ya son pacientes en intervención clínica se sientan a gusto muchas veces con esta aproximación física sin embargo sí tendríamos que brindar esta seguridad en esa persona en nosotros y en la intervención que vamos a hacer ¿sí? a nivel de sobrevivientes sobre todo a nivel de sobrevivientes en agresiones sexuales a nosotros en Misión Internacional de Justicia nos ha servido muchísimo el apoyo del potencial de otros sobrevivientes el trabajo a nivel de grupos terapéuticos de intervención ¿por qué? porque no olvidemos que la víctima de agresión sexual sobre todo se siente sola aislada culpable avergonzada el momento que conoce a otra persona que tiene parecido el problema o se identifica con ese problema e inclusive ve que está un paso más adelante le ayuda a esa persona a salir adelante le dice yo puedo hacer lo mismo y si está un paso atrás la vuelve importante para sacar esta persona hacia adelante es un trabajo muy rico a nivel de consejeros de pares o interacción de pares respecto a las víctimas o sobrevivientes de agresiones sexuales da muy buen resultado a otros niveles ¿por qué no? a nivel físico psicológico ¿por qué no? conocer a alguien que en la circunstancia parecida de víctima o sobreviviente que nos ayude a entender lo que está ocurriendo y que no somos los únicos en el mundo y que no es nuestra culpa lo que nos estaba ocurriendo también vamos a trabajar como lo habíamos visto en esta fiabilidad en esa conexión nuevamente en ese construir confianza con esta persona si no logramos esa confianza entonces no trabajamos con cosas reales no trabajamos con lo que realmente quiere esa persona sino en supuestos así que esta esta fiabilidad tiene que ser muy importante en la conexión que logremos la colaboración y empatía identificarnos con las víctimas sin involucrarnos lo vuelvo a repetir que es otro nivel el involucramiento donde la víctima llora y yo me pongo a llorar con ella y creo que yo acabo más afectado que a la misma víctima no estoy hablando de eso pero sí a nivel empático donde entendamos que viene de un proceso sostenido en tiempo en intensidad de diferentes tipos de violencias agresiones o eventos traumáticos entonces debemos ser empáticos con lo que nosotros vamos o con quien nosotros vamos a trabajar todos tienen un papel que desempeñan en la recuperación desde la familia hasta el interventor en primera línea hasta las personas que identifiquemos en sus tal vez en sus conceptos resilientes que puede ser por ejemplo el maestro que le da y le brindó la ayuda y el apoyo durante el proceso de violencia intrafamiliar entonces sí se va a volver muy importante vamos a llegar al empoderamiento de voz y elección por supuesto que aún les repito más que un empoderamiento un apoderamiento de ella misma de que le le demos la qué sé yo le demos la caña para pescar y no el pescado ¿verdad? a ese nivel o sea que ella sea la persona sea me refiero a la persona sea quien identifique qué es lo que ella necesita y qué es lo que ella debe trabajar por supuesto vamos ¿para qué? para para antes respetando la diversidad ¿no? sin prejuicios sin estereotipos no porque es adolescente se merecía esto porque se portó mal o porque consume bebidas alcohólicas o porque tenía una inconducta no tratando de alejarnos y respetando la diversidad y a nivel cultural mucho más todavía ¿no? sin estereotipos sin prejuicios etcétera etcétera y para llegar a una posición tal vez de de construcción donde vamos a ver sus fortalezas y experiencia en el camino de una recuperación de una sanación de una rehabilitación no sé como quieran llamar ¿no? todas las formas de ayudar y trabajar con las personas víctimas son buenas en función de tener una explicación coherente a lo que estamos haciendo a mí me gusta mucho más el concepto de construirnos en un concepto de que estamos construidos tenemos una historia tenemos un proceso formado y que este evento traumático si bien es muy importante y afecta mucho debería ser no olvidado pero sí trabajado para vivir con él y de construirnos en función de lo que nosotros somos y de lo que nosotros podríamos ser en un futuro los fundamentos hemos hablado de los fundamentos del trauma lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos trabajado vamos a hablar de la conexión del significado del entender los síntomas para entender que estos síntomas muchas veces van a ser sus estrategias de supervivencia en cualquiera de los extremos tanto el aislamiento como una conducta hasta antisocial en algún momento que se puede dar lograr el confort de la persona de la víctima el proceso de deconstruir y reconocer que cada uno tiene fortalezas para reconstruir diferentes unas de las otras y nuestro trabajo será en ayudar a identificar esos esos tal vez qué sé yo factores desilientes para deconstruirlos estos son los fundamentos del cuidado informado del trauma lo que nos va a llevar digamos a lo que es la recuperación y tal vez ser parte de este proceso de recuperación a ver los beneficios bueno los beneficios van a ser creo que unilaterales no más bien bilaterales porque unilateral sería de un solo de los dos lados tanto para la víctima como para nosotros sí entonces primero entre los beneficios que podemos identificar existe una mejora de capacidades de la capacidad sobre todo de los proveedores de servicios que somos nosotros no y este por ejemplo este cuidado informal del trauma que trabajamos mucho en misión internacional de justicia estos beneficios los hemos identificado nosotros en los procesos de intervención que tenemos no existe una mejora en la capacidad de los proveedores de servicio no no hay digamos hay una una latente condicionante podría llamarse de de un trabajo persona a persona de un trabajo personalizado en función de identificar la todo lo que le vaya a afectar en el proceso traumático a una sola persona la siguiente que venga tendremos que hacer el trabajo desde cero no aunque atendamos los casos muy parecidos todos los días este beneficio facilita la mejora en conductas y actitudes de los sobrevivientes es decir si solo nos podemos si solo nos ponemos en los zapatos de esa persona a todos nos ha ocurrido que cuando nos nos sujetamos nos enfrentamos a a un evento traumático vamos a estar con miedo con vergüenza por más capísimos que seamos como psicólogos en cualquier área en cualquier nivel tenemos una entrevista tenemos una entrevista de trabajo en la cual vamos a tener a otra persona frente a nosotros ¿cuál es la mejor forma en la cual nosotros nos sintamos bien en esa entrevista? cuando nos tratan de manera personalizada donde hay empatía donde hay una una condicionante de buenas actitudes de buena de buena forma en la cual se nos va a tratar nosotros nos sentimos mejor en el caso de víctimas de agresiones físicas psicológicas sexuales en eventos traumáticos etcétera esto se multiplica porque hay una necesidad de ser atendida atendida escuchada oída etcétera etcétera las actitudes también van a mejorar en función de que nosotros trabajemos con esto nos asegura que los sobrevivientes reciban la ayuda que quieren que requieren y no la que nosotros nos imaginemos por más capísimos que seamos no les tendríamos que decir lo que ellas o ellos tienen que hacer sino marcarles líneas por las cuales ellas puedan seguir su propia su propio proceso de sanación su propio proceso de recuperación esto también reduce la probabilidad de experimentar un trauma vicario si nosotros les damos la fuerza el poder a ellos vamos a notar en nosotros que nosotros deslindamos un poco la responsabilidad de la víctima o de la persona en función del trauma que ha recibido o que ha sufrido estamos trabajando con ellos y para ellos pero no somos ellos ¿entiendes? hay una línea muy delgada en lo que significa el RAF por la empatía y todas esas cosas el involucramiento que con un trato adecuado con calidad y calidez pero si uno de los beneficios es que va a reducir la probabilidad de experimentar el trauma vicario como lo hemos visto en la primera parte ok hasta aquí tal vez si hay alguna pregunta mientras me voy a poner algo para abrigarme por favor tiene mucho frío bien si muchas gracias Jorge está todo muy interesante tenemos una pregunta del participante Luis Fernando Fernández él nos dice considera que habrá efectos traumáticos comunes en adolescentes y jóvenes o poblaciones vulnerables fruto del largo confinamiento ¿a qué nivel se referirá el largo confinamiento o sea estamos hablando de adolescentes infractores tal vez que están encerrados tal vez si nos aclara el mismo Luis si está aquí presente sería increíble que nos aclare la pregunta claro que sí hola sí 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 un segundito por favor estoy confinado también está confinado no hay 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 sí quería hacerte la pregunta específicamente con población que está privada de libertad ¿no? ¿a qué? saben que yo he visto que el adolescente por ejemplo infractor porque bueno él ha llegado a trabajar en terapia varones el adolescente es más hábil para acomodarse si se puede llamar así y habituarse nuevamente a lo que significa otros otros estadios en los cuales se mueve o sea ¿a qué me refiero? si está normalmente un adolescente infractor no tiene control en su casa hay un descontrol hay una despreocupación ha llegado a salir a la calle dependiendo ¿no? del proceso de callejización que tenga ¿no? entonces puede esta persona estar muy acostumbrado al libertinaje más que a la libertinaje en confinamiento encerrándose le va a costar muchísimo pero cuando hay una habituación cuando se habitúa inclusive se vuelve parte de su vida eso es lo que ocurre con con la institucionalización que llamamos nosotros ¿no? esos procesos de institucionalización donde el ser humano ya no quiere salir pierde esas habilidades de interacción entonces sí yo creo que hay muchas reacciones a nivel de qué sé yo no lo llamaría del evento es si a un evento traumático privarle de la libertad ¿no? pero luego acomodarse a esto para el adolescente es mucho más fácil que para el adulto hay que tener muy en cuenta también Luis las etapas en las cuales se hacen este tipo de confinamiento de qué sé yo de meter presa a la gente de privarlos de libertad ¿verdad? en cárceles he trabajado también en cárceles y he visto que el acomodamiento va a depender mucho de qué es lo que tiene afuera y qué es lo que tiene adentro de los recintos penitenciarios he conocido casos que no querían salir porque trabajaban y tenían comida y tenían casa dentro del recinto penitenciario inclusive con su orden de libertad no querían salir estaban dispuestos a cometer otro delito para mantenerse dentro de él entonces yo creo que el ser humano tiene un proceso de hábitos de deconstrucciones personales muy rápidos muy ágiles nos ocurre a nosotros con esto de la pandemia hemos estado en confinamiento algunas personas sus factores desilientes han hecho que logren por ejemplo acomodarse este confinamiento yo he tenido compañeros colegas que han sufrido el confinamiento que no podían decir no tengo que salir tendría que ir A, B, C, D cosas que hacer en mi caso me ha encantado porque disfruto de mis hijos disfruto de mis cosas he logrado hacer lo que siempre lo que la mayoría de los que están en la pantalla tal vez o al otro lado hemos pedido siempre llegaba el viernes y decíamos por fin es viernes llegaba el domingo a la noche y decía ay no mañana lunes de nuevo de nuevo al trabajo creo que alguien nos ha escuchado y nos ha dicho bueno ahora quédense en sus casas a ver si les va a gustar entonces creo que estos eventos traumáticos en el ser humano por eso dice este concepto de cuidado informado del trauma nos ayuda a entender a las personas como únicas como personas únicas tanto en su qué sé yo en su reacción en su recuperación al evento traumático ¿no? como tal vez en el evento mismo y cómo lo han sufrido por eso en alguna parte más anterior en uno de los principios dice tratar a las personas como únicas porque va a ser diferente van a tener diferentes reacciones por eso en lo que tú decías podríamos hacer algo generalizar algo uy no no quiero generalizar no generalizaría es de vida habría que tratarlas una por una no sé si has respondido Luis claro que sí gracias ¿hay alguna pregunta más hasta aquí antes de que entremos a lo que significa el cuidado informado del trauma con sobrevivientes ¿alguna pregunta más? si no hay continuamos ¿qué tiempo tengo? a ver 6 y 20 media hora más ¿no? 35 a ver entremos entonces a lo que significa ahí un segundito quiero que vean con atención esto a mí la verdad es que no me gusta mucho entrar en lo que es la neuropsicología pero este es una es un video es medio antiguo que es muy interesante que nos va a ayudar a entender cómo se presenta el evento traumático a nivel de lo que son las funciones cerebrales que nosotros tenemos vamos a hablar de amí de alipotálamo quiero que lo atiendan muy bien porque solamente lo he recuperado para que veamos todo lo que es el evento traumático y cómo se presenta y cómo después vamos a ir explicando las reacciones que se tienen y cómo le vamos a responder a ese creo que ya se ha vuelto ese famoso coronel de policía que ha dicho ¿y por qué no ha gritado? ¿ha rascado? ¿ha pateado? ¿se ha defendido? tal vez si hubiera visto este video lo hubiera entendido muy bien porque cómo el ser humano puede bloquear sus reacciones y es por eso que le decía Luis todos somos diferentes yo puedo en ciertos eventos traumáticos reaccionar inclusive con más fuerza que la que tenía en algún momento y en otros puedo bloquear a ver yo creo que veamos este pequeño video me van a decir lo hemos probado pero si hay algún inconveniente me avisan rápido para que lo vuelva a poner quiero que lo atiendan por favor nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia cualquier sensación de peligro activa la amígdala aumenta el ritmo del corazón la glándula adrenal situada encima del riñón recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina que a su vez incrementa la velocidad del corazón la sangre rebombeada con más rapidez hacia cada músculo produce una fuerza superior a la habitual de una deliberate de la�� del corazón en una velocidad que a la altura debe de haber para hacer que a la mitad durante el corazón de una velocidad que a la mitad que a la hora que a la noche que a la noche A esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenastres a través de la glándula adrenal y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación. Es nuestro instinto de supervivencia. La amígdala que percibe el peligro y el lóbulo frontal que valora la situación desempeñan una función primordial en el instinto de supervivencia. El lóbulo frontal valora la situación. Solamente estos cuatro principios de neurobiología he querido marcarlos acá. Primero, el primero, que nos interesa mucho y de lo que les estaba hablando hace un rato, es que nuestro desarrollo se desenvuelve en forma individual. Es decir, puedo tener un hermano gemelo, puedo tener una persona que ha nacido justo conmigo, la misma educación, pero mi desarrollo personal va a ser diferente. Porque la percepción que yo tenga de todos los objetos, las cosas son únicas en mí y para mí. Si yo les pongo, por ejemplo, a ver, si yo tengo esto, a ver, ¿quién me dice de qué color es esto? ¿Alguien que me dice? ¿Lo ven bien? Ahí les voy a acercar. Es un resaltador. Porque no tenía un bolígrafo, les cuento. Cerca. ¿Qué colores? ¿Quién me dice? Amarillo y celeste. Amarillo y celeste, gracias. ¿Alguien más? Para alguien que sea diferente, que no sea amarillo. Verde fosforescente. Verde fosforescente, gracias. ¿Qué pasa si les digo que esto pinta negro? ¿Qué color es este? ¿Es negro, es amarillo o es verde? A ver, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Que cada uno de nosotros tenemos en nuestras construcciones la percepción del objeto. Cada uno de nosotros. Para mí es bolígrafo, para el otro es lapicero, para el otro es mango, etcétera, etcétera. ¿No? Para mí, si es verde, no es lo importante. ¿Qué color pinta? Alguien me ha preguntado con este ejemplo alguna vez. ¿Y qué color pinta? ¿Pinta negro? Ah, entonces es negro. Porque pinta negro. ¿No? Si yo voy aclarando la figura, digo, pero ¿qué color es por fuera? Tiene un matiz de... Tal vez podemos llegar a la especificidad. Y eso es lo que quiero que se entienda con este ejemplo. Todos nosotros vamos a percibir el mismo objeto, el mismo proceso traumático, el mismo evento traumático, de diferente manera, en función de nuestra construcción. En función de lo que nosotros hayamos vivido en nuestras vidas. En función de que nos hayan enseñado nuestra estructura de formación a lo que queremos leer en el objeto, en la cosa, en lo percibido. Es decir, nuestro desarrollo se desenvuelve en forma individual. ¿Ya? El desarrollo del ser humano está formado del contacto constante entre el ser y la experiencia. Otro ejemplo. Si yo soy rescatista, hice mi servicio militar, soy rescatista, soy bombero voluntario, tengo un accidente, Dios no quiera nunca, en el autopista, en un minibus, y se da la vuelta el vinibus. Este desarrollo entre mi experiencia, entre lo que yo soy y lo que ocurre, también va a incidir en lo que yo pueda y cómo pueda reaccionar entre el evento traumático. Si soy una persona X que nunca he tenido eso, nunca he tenido esa educación respecto a la emergencia que se pueda presentar, puedo quedarme paralizado en el piso sin tener ningún tipo de lesión. Física, por lo menos. Si tengo esta capacidad de actuar en emergencia, actuaré en emergencia. Entonces, este desarrollo del ser humano está formado en este constante entre la experiencia y en lo que yo soy. Y me voy a ir construyendo de acuerdo a mis experiencias, por supuesto. El tercero habla de las experiencias que sean reales o percibidas, hacen que las personas reaccionen. Como en el video que hemos pasado, la persona puede percibir peligro. Puede percibir peligro real o ideal, verdadero o no verdadero. Puede ser que realmente esté en peligro de ser un asaltante que está atrás de ella. Pero puede ser que no, que sea su amigo y que esté percibiendo el peligro sin serlo realmente. Entonces, si estas experiencias sean reales o percibidas, hacen que las personas reaccionemos de diferentes maneras. Si nos sentimos en un riesgo, en un peligro, vamos a reaccionar. Pero de acuerdo a nuestra percepción. Y por supuesto, vamos a hablar que el trauma vive en el cuerpo. Diferentes tipos de traumas, el físico como el psicológico. Para mí, no es porque sea psicólogo y no médico, creo que más importante y más difícil de sanar, de curar, de rehabilitar, etcétera, etcétera, es el trauma psicológico. El trauma físico, desde una fractura que le podemos poner un yeso y estar inmovilizados un tiempo, creo que es más fácil de identificar, de ver si es el hueso, si es el músculo, si necesita antibióticos, si necesita desinflamantes, etcétera. Creo que es más fácil en el cuerpo identificar el trauma, el proceso traumático que se tiene. A nivel psíquico, a nivel de nuestra conducta, a nivel de nuestro comportamiento, de todos estos, de todos los eventos traumáticos que percibamos, es mucho más difícil identificar dónde y qué está dañado dentro de nosotros. Pero el trauma vive en nuestro cuerpo, en diferentes niveles, estamentos, como queramos llamar. Ahora bien, nuestro desarrollo se desenvuelve de forma individual, lo habíamos dicho. Va a depender de qué, del contexto en el cual nosotros nos vamos a desarrollar. Bien diferente, como les digo, la persona que vive en área rural urbana, por ejemplo, con los ejemplos más drásticos que podamos tener sin menosprecer a nadie ni a nada, digamos. Este contexto va a afectar para bien o para mal, según el evento traumático. Si a nosotros, que vivimos en la ciudad de La Paz, aquí en plena área urbana, caminamos por la calle y se nos aparece un toro frente a nosotros, este contexto en el cual nos hemos desarrollado, nos va a afectar mucho, pues, en el evento. Nos vamos a decir, uy, no, increíble, mira qué hago, dónde me muevo. Va a ser muy fuerte el evento traumático. Pero si yo me he criado en el campo, donde he visto toros todos los días y a cada mañana, es más juego con ellos. Cuando vea este animal, el contexto en el que me he desarrollado va a hacer que, ante el evento traumático, yo reaccione de diferente manera. Entonces, el contexto influye mucho en lo que significa la reacción ante el evento traumático. Las personas influyen en el desarrollo. O sea, a nosotros a nivel personal, como personas, todo este proceso de desarrollo humano que tenemos, también va a ser la parte en la cual vamos a construir nuestros factores desilientes. Y va a depender de ellos que nos afecten en menos o en más cualquier tipo de evento traumático. Y, por supuesto, las respuestas van a ser diversas. Ante el trauma, nos respondemos de igual manera. Nos podemos callar, congelar. Podemos reaccionar gritando. Podemos reaccionar golpeando. Pero también nos podemos paralizar. Y si nos vamos a algo mucho más de trastornos, podemos llamarlo así, podemos crear hasta otra personalidad paralela a la nuestra, escapando, huyendo, digamos, al evento traumático. Sobre todo, se ha visto mucho en lo que es eventos traumáticos con hartos niveles de violencia, tal vez en agresiones sexuales, con altos niveles de violencia, donde hay un bloqueo de mi personalidad y no quiero sufrir, entonces construye otra persona paralela. Entonces, las respuestas pueden ser muy diversas. A nivel del impacto del trauma según las etapas del desarrollo, por supuesto, también van a influir de diferente manera. Si bien no se realiza, podemos identificar, de acuerdo a las edades y a la connotación, tanto de desarrollo personal como de desarrollo social, algunos impactos en estas etapas. Por ejemplo, niños pequeños de 0 a 5 años, donde tenemos, sobre todo, a ellos en un ambiente, entre comillas, muy seguro que es papá, mamá, familia. Este impacto del trauma puede afectar a nivel o en la sensibilidad al ruido, por ejemplo. No, existe una mayor respuesta de sobresalto ante cualquier ruido. Les doy un ejemplo. Si un niño de unos 3 años se cae, se golpea, y el padre le da un grito, la reacción va a ser mucho más fuerte en el evento traumático. Puede crear confusión acerca de lo que es peligroso y que es seguro, ¿no? No toques eso. No sé si me está diciendo para que sea más seguro, o si me están llamando la atención. Como niño, entendería que hay una confusión acerca de eso. Si me lo dice porque es peligroso, o porque no quiere que lo haga, o porque solamente me está agrediendo, no sé, hay una confusión respecto a lo que es peligroso y lo que es seguro. Y genera muchas veces el miedo de ser separado de las personas y lugares y familiares. En violencia intrafamiliar se da mucho esto. Y el niño hasta los 5 años ya identifica que quiere a papá y a quiere mamá, aunque lo pegue, aunque lo golpee, igual quiere a mamá, igual quiere a papá. Entonces, el concepto de apego y desapego también entra en cierto choque en lo que significa la violencia o la agresión hacia ese niño o niña, sobre todo, de ser a 5 años. En la edad de 6 a 12, cuando ya existe una interacción social donde ya... Y he puesto de 6 a 12, pero yo me he dado cuenta de que esto ocurre mucho más antes. Porque antes el niño interactuaba socialmente a sus hijas cuando entraba al colegio. Pero ahora las mamás se deshacen mucho. No, mentira, no voy a decir se deshacen. Pero las mamás ahora tienen muchas cosas más que hacer. Así que los llevan al nirito, al... Ni siquiera... Creo que nirito se llama a los 3, 4 años. A la guardería. ¿Han dicho alguna vez? No es guardería, es un centro de educación, no sé qué. No se los guarda. No, centro infantil, gracias. Entonces, ¿no? Ya no es guardería, es centro infantil. Es más, vamos a hacer un desarrollo adelantado del niño en todas sus comisiones, conductas, etc. Bien lindo, justificado, además, súper bien, ¿no? No estoy diciendo que está mal, pero juro que me gustaría más que el niño esté mucho más tiempo con papá y mamá que en uno de estos lugares. Sin embargo, no quiero llegar a una polémica porque cualquier rato me van a decir algo las mamás que tienen que trabajar. Así que llegamos a una interacción social del niño o de la niña en ambientes que ya no son los cálidos, entre comillas, los más seguros como es la familia, ¿sí? Pueden existir cambios emocionales, ¿no? Que lloran fácilmente, que ríen fácilmente, etc. Problemas de aprendizaje, ¿por qué no? Los estamos llevando a que aprendan. Tres años tienen, ¿no? Ya tienen que aprender. Estimulación temprana, se llama, ¿verdad? Vamos a hacer estimulación temprana con ese niño. ¿Para qué? Déjenlo ser niño. Mentira, de nuevo me estoy metiendo con las mamás, perdón. Ansiedades y miedos específicos, ¿no? Si es víctima del maestro o la maestra, entonces va a tener una ansiedad o un miedo específico al maestro o a la maestra que le está agrediendo. Entonces, hay que saber identificar, lo habíamos visto más antes en el cuidado informado del trauma y en sus principios, identificar los síntomas y los signos. La reversión a comportamientos más jóvenes, es decir, tiene seis años, pero sigue hablando con un bebé de tres o de cuatro. Es más, hay en uresis, que si yo se hace pis, cuando va al colegio justo no quiere comer, o sí justo se hace pis cuando va al colegio, etcétera, ¿no? Hay una reversión de este comportamiento, que los retrotrae más bien a su etapa de desarrollo anterior. En adolescentes, hay que tener mucho cuidado, también no es de trece, creo que ya la adolescencia es mucho más antes ahora, si las relacionamos con todo lo que es, qué sé yo, el desarrollo sexual o las reacciones sexuales del cuerpo. El adolescente, pero según la ley, es que desde los trece, y le he puesto veintiuno, porque hay adolescentes de veintiuno, ¿ah? Hay adolescentes de veintiuno, que dependen de papá, inmadurez, etcétera, etcétera, pero existen dificultades de imaginar o planear para el futuro, ¿sí? Es decir, ante el evento traumático existe un cierre, un bloqueo, y se puede llamar así, al concepto de qué voy a hacer hacia adelante. Mucho más si son víctimas o sobrevivientes de agresiones sexuales. Porque con la construcción que nosotros tenemos con nuestros niños y niñas respecto a su sexualidad, al no conocer lo que es el pene o la vagina, y decirles el pilín, el arañita, etcétera, etcétera, cuando nosotros somos los primeros como padres y madres que construimos un tabú respecto a la sexualidad, a la interacción sexual con y tal, mucho más todavía, son transgredidos esos parámetros en los cuales ha sido construido esta adolescente o este adolescente, entonces va a existir estas dificultades de... va a haber este bloqueo a su futuro. No, me quitaron lo más sagrado, lo más íntimo, lo que más yo estaba cuidando. Entonces, sus proyecciones a futuro van a ser muy limitadas. La agresión inapropiada, como una reacción también, como un efecto más que todo, muchos adolescentes, como hemos visto, hay una desconexión, hay una falta de confianza, hay una, qué sé yo, no creen en nada y en nadie, una de las formas de sobrevivir, de su supervivencia, puede ser el subestimar el peligro, ser más asiesgados, sobre todo con la connotación sexual coital, mucho más asiesgados o asiesgadas. Las agresiones inapropiadas y un comportamiento imprudente y hasta destructivo. Muchas veces vamos a ver, y ustedes quienes trabajan con adolescentes en procesos de callejización o en la calle o de la calle, van a ver este tipo de comportamiento de autodestrucción, de infligirse heridas, de llamar la atención en algún momento, pero luego y aparte de una conducta antisocial muy marcada, en autoinfligirse, digamos, daño a sí mismos, ¿no? Entonces, este impacto va a depender mucho también del desarrollo en el cual está esta persona. Y aquí vamos a ver también el impacto de la agresión sexual en niños de 11 a 18 años también, donde incluyen a los adolescentes, sobre todo a nivel de lo que es su estructura social, sus relaciones interpersonales. Entonces, después de esta agresión sexual en niños, niñas y adolescentes, hemos entrado al tema de sobrevivientes, la estigmatización es muy fuerte, ¿no? El niño, niña y adolescente se siente sucia o sucio, ha perdido su valor, en caso de ser la víctima de una agresión sexual o sobreviviente, perdió su hombría, si es hombre, perdió su hombría, porque no olvidemos que hay un concepto, o sea, nosotros construimos muy machistamente a los niños, niñas y adolescentes y construimos niveles de masculinidades muy fuertes al punto de que no pueden sentir, los hombres no sienten, no deben expresar sentimientos, de que deben ser fuertes, dadores todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si viene la estigmatización en las mujeres, hay una pérdida de los valores de hombre y una transgresión a las masculinidades en los hombres en víctimas de agresiones sexuales. Vamos a ver la traición, este impacto es muy fuerte, porque inclusive pueden llegar a no creer en los padres, ¿no? Los padres no creen, primero los padres no creen en el niño o niña adolescente respecto a lo que le ha ocurrido, de que es víctima y de que ha sido víctima. Ese ejemplo que les decía del coronel, ¿no? Pero hijo, ¿por qué no te has defendido? ¿Por qué no me has avisado? ¿Por qué no has gritado? Y también hay una pérdida de confianza a los padres por el mismo hecho de que ellos no creen en ellos. Espero que se entienda el ejemplo. El padre no cree en el niño o niña adolescente, y el niño deja de creer en el padre porque el padre no le cree a él, cree a la otra persona, y hay una traición en la relación afectiva, emocional, padre, hijo, madre, hijo o hija. La estructura de confianza por el perpetrador, el perpetrador ha roto todos los niveles de confianza. Si es a nivel sexual, lo habíamos mencionado, a nivel de su intimidad, a nivel de lo que más se le pide que cuide. No, si vas a ir al baño y eres bujercita, tienes que ir sí o sí hasta un lugar donde nadie te vea. ¿No? Este tipo de construcciones sociales, culturales, donde nos enseñan a que el sexo y la sexualidad es escondido, oculto, malo, va a hacer que nosotros tengamos estas reacciones a nivel, o más bien cuando se presenta un proceso traumático. El desamparo, la sensación de impotencia, por supuesto, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, si hablamos de niños y adolescentes entre 11 a 18 años, sabemos pues que son personas en indefensión, que no tienen los niveles de madurez, las construcciones completas como para lograr procesos de defensa, y se sienten desamparados, impotentes. Y por supuesto existirá la sexualidad traumática, que son conductas inapropiadas a su edad. Niños y niñas con hipersexualidad, ¿no? Que pueden hablar muy fácilmente de todo lo que quieran hablar después de las relaciones sexuales coitales, ¿no? A nivel de groserías inclusive. Pueden actuar a esos niveles, con tocamientos, con, qué sé yo, con películas, con muchas cosas, ¿no? Entonces, conductas inapropiadas. En los dos extremos, por supuesto, uno de aislamiento, uno de ensimismamiento, donde hay aplanamiento afectivo, hay, qué sé yo, depresión, ansiedad, un encierro, se puede llamar así, que es uno de los extremos, que no hay ningún tipo de relación sexual a ningún nivel. Estoy hablando de relación sexual a nivel de comunicacional, por ejemplo, de hablar con niños o niñas del otro sexo. O el otro extremo, que es una hipersexualidad, donde ya la sexualidad es tan fácil y tan común como comerse una marraqueta con un café. A ese nivel se puede llegar en la hipersexualidad. El evitar a hombres por completo es una de las, lo que les decía, o mujeres, dependiendo quién es el agresor, o la promiscuidad, que es el otro lado. Por supuesto, en todas ellas, la identidad sexual es afectada. No hay una adecuada identidad sexual de lo que se quiere. Y para terminar, porque ya creo que vamos a terminar, sí, vamos a ver estos puntos claves de lo que deberíamos haber aprendido. Primero, que el trauma impacte el desarrollo cerebral, claro que sí. ¿No? Podemos inclusive somatizar muchas veces nosotros todo lo que significa las agresiones psicológicas de los cuales podamos ser víctimas. El miedo, la desesperanza, pueden hacer que nosotros tengamos este tipo de trauma cerebral. Somatizamos. Los síntomas del estrés postraumático son una respuesta normal que impacta en los pensamientos, sentimientos, salud y relaciones de los sobrevivientes. Y todo comportamiento es adaptativo. Lo hemos dicho, lo hemos mencionado, creo que hasta con una pregunta, que nos podemos adaptar, de buena o de mala manera. Va a influir mucho el que intervengamos lo más antes posible en la víctima de un evento traumático. Los efectos vistos en los sobrevivientes son para obtener comodidad y control para hacer frente a su mundo aterrador. Su mundo se ha vuelto aterrador. Se ha desestabilizado, desequilibrado. No está mal el desequilibrio, ¿no? Cuando es parte de un proceso de deconstrucción. Pero cuando es parte de un efecto traumático, tendríamos que tomar mucho en cuenta, digamos, cómo nosotros podemos influir para esta estabilización nuevamente. ¿Ok? Entonces, yo creo que hasta acá, para que tengamos tiempo para algunas preguntas y respuestas, porque les cuento que tengo a las 7, tengo otro evento. Quisiera que, por favor, me vayan preguntando. Muy bien. ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, licenciado Jorge. Realmente, con mucha completitud, la exposición. Vamos a dar la palabra a algunas preguntas. Por favor, vamos a dar paso a algunas preguntas. Pueden hacerlas también de forma escrita. Y si alguno quiere formular su pregunta de forma hablada, pues, simplemente tiene que levantar la mano o puede, de alguna forma, habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Hasta que eso ocurra. Tenemos aquí una pregunta. A mí me gustaría que la participante, tal vez, formule la pregunta ella misma, porque no entiendo la relación con la temática. Dice, licenciado Jorge, la estimulación temprana, ¿de qué manera afecta más adelante cuando ingresan al kinder? La verdad, ¿saben qué? No, no afecta. Yo creo que es un paso muy grande y muy adelantado respecto a la adquisición de habilidades, tanto de interacción social, que es lo primero que nos ayuda a las personas a resolver problemas, a ser más inteligentes. Es decir, el concepto básico de inteligencia dice capacidad de resolver problemas. Ese es el concepto más básico de inteligencia que tenemos. Y la interacción social, mientras más pequeños son, nos ayudan a interactuar y a resolver problemas, nos ayudan a nuestras cosas de inteligencia. Aprendemos más rápido a escribir, a leer, a sumar, a aceptar, etc. Sin embargo, hay algunos estudios que nos dicen que no necesariamente el aprender más rápido es lo mejor. No quisiera decir que afecta, pero sí han habido, por ejemplo, casos en los cuales esto de no tener más tiempo al papá y a la mamá en la relación afectiva emocional, en todo lo que son sus construcciones de bueno, de malo, de desforzadores, afectivos, etc., podrían en adolescentes tener algunas reacciones tal vez inadecuadas en sus conductas. Ha habido un estudio hace muchos años muy bonito en Aldea S.O.S., creo que era Nora, en Bolivia, que muchos adolescentes que tenían este tipo de estimulación, niños que tenían estimulación temprana cuando eran adolescentes, tenían conductas bisociales y hasta antisociales de personalidad. Tal vez por esa relación de afectiva emocional que no tenían cuando eran niños, por supuesto, con diferentes efectos. Por eso les decía, no quiero meterme mucho en esto, en la educación de niños y niñas con las mamás, porque sí hay una controversia muy fuerte. No afecta, digamos, más bien ayuda, pero sí, si nos ponemos a pensar, creo que mientras más tiempo esté con papá y mamá ese niño y esa niña, creo que va a tener relaciones afectivas emocionales mucho más fuertes, mucho más arraigadas a los conceptos de familia, de estructura social de familia como núcleo, etcétera. No, pero solamente, les repito, solamente es un comentario personal. Perfecto. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta. ¿Lo puede hacer en este momento? Bueno, buenas noches, licenciado Jorge. Muchísimas gracias. Solamente, Jorge. Jorge, solamente, por favor. Jorge, gracias. Ok, ok, Jorge. Un gusto y gracias por la presentación. Muy clara. Tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso de víctimas que han sufrido agresión sexual, uno de los factores para que esa persona pueda ser resiliente, ¿podría ser el hecho de que los padres crean en él en el momento que denuncian el hecho? ¿Podría influir de alguna manera a que la víctima pueda ser resiliente y poder sobrellevar todo esto que le ha sucedido? Claro que sí, en función de cómo se han construido los factores resilientes en sus lazos familiares. Por eso les decía que debemos nosotros aprender a identificar cuáles son los factores resilientes más importantes. Porque si el agresor, y lastimosamente lo digo esta tarde, he escuchado, el padre violó a un adolescente durante no sé cuánto tiempo. El padre es el agresor. No puede ser un factor resiliente el padre en este caso. Es más, es el agresor. Es decir, de quien hay que rescatar esa víctima. Sin embargo, sí es muy importante la familia y sí es muy importante creer en esta persona. El hecho, les decía, del estereotipo, del prejuicio, que se da mucho en adolescentes, de que porque se vestía así, porque salía de noche, porque fue a esa fiesta, porque estaba con sus amigos, puro hombre y solo ella mujer, no significa que buscaba la agresión sexual. no significaba que estaba, qué sé yo, diciendo a todo el mundo agredarme sexualmente. No ha ido a eso esa víctima. Entonces, ese estereotipo, ese prejuicio, por supuesto que va a dañar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que nosotros tendríamos que tener esas capacidades de identificar factores resilientes. En este cuidado informado del trauma, en la entrevista con una escucha activa, donde tenemos los niveles muy altos de confort de esa persona, de interacción, de conectarnos con ella, vamos a ir identificando dónde estás mejor. ¿Estás mejor en tu casa o en tu colegio? ¿Te sientes mejor estudiando o con tu mamá? No, mi mamá es la que le dice a mi padrastro que se venga a mi cama, digamos. Se dan cuenta. Entonces, vamos a identificar en el proceso cuáles son sus factores resilientes en los cuales nosotros debemos ayudar a trabajar a esa persona para que se apodere de sí misma y en su proceso de deshabilitación, de restauración. Entonces, como les digo, es algo que no se puede generalizar y tenemos que trabajar el uno a uno, cada persona diferente. Cada uno tiene su factor. Algunos pueden ser su familia, sí, pero no al nivel, digamos, de la otra persona que hemos atendido hace un rato donde hay un apego muy fuerte. En el otro no. Hay una relación mucho más, qué sé yo, racional y no emotiva. Entonces, va a diferir. Hay que tener mucho cuidado en eso, Cintia, y sí, yo creo que influye mucho el que le creas a la persona. Nadie le cree. Llega donde nosotros y todavía prejuiciamos, estereotipamos y le cuestionamos. Entonces, ¿en quién va a creer? El cuidado informado del trauma nos habla de esto, de ser empáticos sin involucrarnos, de atender y entender con todos nuestros sentidos, apagar celulares, buscar un ambiente cómodo, de lograr el confort, de decirle, aquí estoy, háblame. Prometo que no te voy a decir qué mal que lo hiciste. ¿Entiendes? Entonces, esa es la idea, querida Cintia. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más antes de cerrar. Bien, si no hay ninguna pregunta más, agradecemos la excelente participación del licenciado Jorge Paredes Oblitas y realmente le agradecemos por esta exposición que es realmente muy importante. Creemos que si realmente hubiera un conocimiento del cuidado informado del trauma en nuestras instituciones que trabajan con este tipo de casos, realmente evitarían muchas re-victimizaciones y se podría ayudar de mejor manera a las personas que sufren un trauma. Y agradecemos también a toda la gente que se ha dado cita al webinar. Les invitamos a seguir con este ciclo de webinars. La siguiente semana vamos a tener también un webinar el día miércoles 7 con un tema que es la salud mental en tiempos de pandemia en donde también se va a presentar una investigación al respecto. Entonces, les invitamos también a darle like a la página ahí en el Facebook y por supuesto a seguir con este ciclo de webinars. Muchas gracias, licenciado Jorge Paredes Oblitas de parte de la Red Nacional Estamos Contigo y muchas gracias a todas las personas que han participado de este webinar. Ok, muchas gracias a todos, a todas por escucharme y cuando no hay preguntas o cuando hay muchas preguntas creo que el facilitador no lo hizo bien, ¿no? Esperemos que haya sido porque estaba bien. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos, a todas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.